La Cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dijo a una colorada Quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada Una cucaracha pinta, le dijo a una colorada Quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Pasará pesteo caldiche, de donde son los dorados Para mujeres Jalisco, para mar toditos lados Pasará pesteo caldiche, de donde son los dorados Para mujeres Jalisco, para mar toditos lados La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar